¿Qué pasa? Si mi amor, está bien, ahorita voy a ver cómo hago para mandarte el dinero No hombre loco, me asustaste loco ¿Puedo decir? ¿Y qué onda lo que está haciendo? No, pues aquí es que vengo a ver loco a ver si tal vez me siga del paro y quería irle a enviar un dinerito a mi mujer que la tengo en Honduras ¿Otra vez le vas a enviar dinero a tu mujer? Pero hace poquito, le enviaste Haceme el paro en vez que dice que si necesita dinero que dice que para comprarle unos tenis al niño pues sabes que es lo raro loco que dice que no me lo dieron ¿Talla 10 quiere los tenis? Si, eso es lo raro, pero se los voy a mandar loco de todas maneras es para mi hijo ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 10 añitos tiene loco Haceme el paro loco si necesito irle a enviar dinero no vas Haceme el paro loco Si, yo te llevo no hay problema Te voy a hacer una pregunta ¿Vos no te hace un poquito raro loco? Que tu mujer te pida unos tenis talla 10 que vienen siendo como talla 42 en Honduras loco Si tu hijo tiene apenas 10 años No loco, pues no sé loco Haceme el paro entonces viejo Dile a mandar el dinero a mi mujer loco Yo te llevo a la tienda me traigo no hay problema pero es que no sé si si decirte loco o no pero ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me quieres decir? Dime No, no, no nada loco Mira loco la verdad dime si va a ser porque si no pues yo me voy a pie loco ahorita aunque me caiga esta tormenta encima yo me voy loco pero necesito irle a enviar el dinero loco ¿Te irías a pie hasta la tienda desde aquí? Ay que no me voy a ir no me hagas que el niño necesita los tenis loco Loco va a llover ¿Te va a agarrar el agua? No, pues no le haces yo me voy a ir loco necesito enviar dinero loco No, yo te llevo vamos loco Vamos pues Le digo o no le digo Ya lo envié loco muchas gracias loco por haberme dado salón loco y esta semana que viene loco tengo que trabajar duro pero duro duro loco ¿Por qué loco? Ah pues porque mi mujer dice que le mande dinero para que para que le compre una moto al niño Loco pero tu niño está pequeño loco apenas hace 10 años ¿Cómo le van a comprar una moto al niño? Pues este mi compadre le van a enseñar a manejar loco ¿El compadre? Si Ay loco yo a veces quisiera decirte loco una pregunta va Dime un ejemplo si vos tuvieras un amigo va que supiera algo de tu mujer un ejemplo va como que tiene otro vato No, no, no loco a mi no me andes diciendo loco si quieres seguir siendo amigo mío no me andes diciendo las cosas en serio te lo digo o sea pero pero si alguien te dijera pues que tiene evidencia de que tu mujer tiene otro allá en Honduras ¿Qué hicieras? No, no loco loco lo estoy diciendo loco mira loco si vas a seguir hablando así de mi mujer si vas a seguir pensando mal no loco prefiero irme a pie loco hasta el apartamento loco me voy a pie yo loco no hombre no no este vení vení hombre vení tranquilo no loco que no loco solo es una suposición loco te pregunto yo que que hicieras tú como reaccionarías si alguien te dice que tu mujer tiene otro en Honduras pero con evidencia de la mano no loco pues yo no me puedo apreciar en eso loco si quieres sigue siendo mi amigo no le digas mejor me voy a pie loco no, vámonos no, vámonos